La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente le dio al gobierno federal el permiso para construir finalmente la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Pero, pero siempre hay un pero. Para que el gobierno federal pueda construir un megaproyecto debe presentar una manifestación de impacto ambiental en donde exponga cuáles son los daños al medio ambiente que provocará la obra y qué medidas tomará para mitigarlos. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la encargada de revisar el documento y de resolver si se aprueba o no el proyecto, así como corregir el cálculo del daño ambiental y las medidas para repararlo. La refinería en Dos Bocas se ha estado realizando envuelta en una polémica. A la Secretaría de Energía y a Pemex les ha costado trabajo tener finalmente la autorización sobre el impacto ambiental para poder construir precisamente esta obra. Mucho ha tenido que ver la urgencia que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se eche a andar lo antes posible con el objetivo de tener la obra lista en el plazo prometido. Recordemos que la refinería ha sido anunciada para dentro de tres años. Sin embargo, el trámite de la autorización de impacto ambiental tarda aproximadamente un año en obtenerse. Debido a esto, la Secretaría de Energía recurrió a cierta artimaña para poder empezar las obras en la fecha que lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hizo la Secretaría de Energía fue tomar el aval de impacto ambiental de una obra planeada hace ya algunos años sobre la ampliación de pozos petroleros en la zona donde actualmente se va a construir la refinería. Lo que hicieron fue tomar como base esa autorización y empezar a ver los trabajos que empatan, que coinciden con la refinería. Como por ejemplo, cuestión de terraplén, el trazado de las vialidades de acceso, así como trabajo de escritorio, como originalmente lo anunció también la Secretaría de Energía, Rocío Nale. En lo que la Semarnat, en específico el área encargada de aprobar estos documentos que pertenece a la Semarnat, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, aprueba el documento final que le entregó precisamente la Secretaría de Energía. La MIA le entregó de tal forma que, pues, en espera de la respuesta empezaban estos trabajos. Y finalmente ayer, el 12 de agosto, ya recibieron el aval de la construcción. Respondió la ASEA sobre la MIA y le dijo a la Secretaría de Energía y a Pemex que sí, pueden empezar la obra, pero le hizo ciertas correcciones al documento. Por lo que les pidió atender estos puntos en específico. Solo sí y solo sí van a poder construir la refinería si acatan estos puntos adicionales. Que no interrumpan o desvíen ningún cuerpo de agua en la zona de la construcción. Tienen que quedar tal cual. Deben mantener a salvo la integridad del flujo hidrológico de manglares. También pidió acciones específicas para proteger la zona de manglares. Pidió que se identifique el deterioro de la cobertura vegetal y una vez que esté identificado, compensen ese daño. Pidió también hacer un programa de monitoreo de calidad del agua para medir y para saber, estar monitoreando, saber si de aquí a un año o a cierto plazo la calidad del agua se mantiene o se ha disminuido. El objetivo es identificar precisamente el estado del agua y de atener medidas de mitigación en caso de que se detecte que se está contaminando. Y en la laguna de Mecuacán les pidió hacer ciertas acciones. Labores de reforestación, labores de rescate y reubicación de flora, así como monitoreo de variables que desean, que vengan con el cambio climático. No necesariamente con la construcción de la refinería. Estas fueron las observaciones que hizo la ASEA sobre este manifiesto de impacto ambiental y pues con el cual ya dio la autorización. Aún así, aún con estas observaciones de la ASEA, que es de la CEMARNAT, hubo críticas ya por la aprobación. Hoy, un día después de este aval, este 13 de agosto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica se pronunciaron en contra de la aprobación de la MIA, de tal forma que emitieron sus propias evaluaciones a la labor de la ASEA. De entrada, dijeron que la MIA carece de información suficiente para ser evaluada, porque no se consideraron proyectos complementarios y todo se estudió como aparte, pero no se analizó como un todo. Dijeron también que se aprobó la MIA en un tiempo récord de dos meses y no en el tiempo promedio que lleva la aprobación de este tipo de proyectos. También aseguran que se afectan especies en peligro de extinción. También dijeron que esta obra omitió, o este documento omitió conexiones sobre, o detalles de las conexiones terrestres, como por ejemplo, vialidades, vías férreas, sistemas enterrados y el drenaje, por lo cual no se sabe el impacto que puedan tener estos trabajos. Y aseguraron también que esta obra choca con el programa de ordenamiento ecológico de Tabasco que restringe, que impide las obras en la zona de manglares. Además, criticaron que el gobierno está minimizando el impacto ambiental y que además el gobierno federal es juez y parte. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Energía quiere hacer la obra y es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la que emite esta autorización. Pero las críticas no quedaron nada más en estas tres instancias. También la Academia Mexicana de Impacto Ambiental hizo sus señalamientos. De entrada dijo que inevitablemente se va a alterar el flujo hidrológico de humedales con la obra. Que habrá lluvia ácida derivada del proceso de refinación por los altos índices de azufre y por la generación de CO2 y además del clima de Tabasco. Destacaron que se omitió en la MIA y también en la resolución de la ASEA se omitió mencionar la excavación de 800 mil metros cúbicos en la zona de la refinería. Y también los huracanes van a... se convierten en un riesgo para la refinería porque pueden derivar en inundaciones. Principalmente en Tabasco que es un estado en donde con frecuencia se registran este tipo de incidentes. Estos son los señalamientos hechos empezando por la misma ASEA que aprobó el documento pero también hechos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por Greenpeace México, por el Centro para la Diversidad Biológica y por la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Hasta el momento en que estoy grabando este video no hay una respuesta del gobierno federal ante los señalamientos de estas últimas instancias. Como reflexión final hay que reconocer ciertas cosas que hemos estado advirtiendo ya con anticipación y que en verdad son indiscutibles. El hecho de que el gobierno es juez y parte eso es cierto la Secretaría de Energía pide el permiso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales lo expide. Que el promedio de la aprobación de este estudio es de un año y que ahora lo tuvieron en tiempo récord y que les surgía tenerlo para más pronto por eso es que tuvieron que recurrir a otro aval de otro proyecto de manera temporal pero también es indiscutible que les costó trabajo sobre todo a la Secretaría de Energía tener este documento por la presión que le dio el presidente debido a que él fijó una fecha para que se empiecen los trabajos. Es necesario esperar una respuesta por parte del gobierno y principalmente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que precisamente su función es velar por la conservación del medio ambiente y pues estaremos al tanto de qué es lo que responde ante estos señalamientos. Tiene que ser indudablemente tema de la conferencia matutina pues saber si con el aval y con lo emitido por la Semarnat basta o si se van a considerar alguno de los señalamientos de las instancias ya mencionadas. De entrada también por otro lado las críticas vertidas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental por Greenpeace por el Centro para la Diversidad Biológica y la Academia Mexicana de Impacto Ambiental pues simplemente son observaciones la autoridad es precisamente la Semarnat. Estaremos al tanto si queda nada más allí en esos comentarios o si empiezan a presentar ciertos recursos para frenar esta obra. El tema da mucho de qué hablar y aquí está sentado el precedente y los hechos y obviamente estaremos al tanto de cómo se desarrolla la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué opinas respecto de estas resoluciones? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like y muchas gracias a quienes vieron este video tanto como parte del Caporal a Cucharadas como de el Caporal Explica. Gracias a todos y que tengan un excelente día y a reventar el botón de like. ¡Gracias!